yo se liga y dale como la única así cierto cierto voz buena para conseguir allá dominicana no le consigue hasta el diablo lo siento mona pero la alejandra te traicionado con el diablo yo lo hago por estúpido traicionero de estar celosa agresiva no quiere decir nada no puede 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 decir nada ya que le gusta Chuga 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 Pues era como ha cambiado Lulo. Pues sí, pero es el carrito de él misma. ¿El papá qué dice? ¿Qué dice, qué dice el papá? Quítate seco, quítate el papá. ¿Qué dice? ¿Qué dice el papá? No, está bien. Está bien, acepto Chúa. Casorio, casorio, casorio. Papeles, papeles, papeles. Nano 2, Nano 2, Nano 2, Nano 2. Ah, se te olvidó que estaba la Jenny ahí, papá. Se te olvidó que estaba la Jenny. Arrodillalo, arrodillalo. Oiga, estamos en clases de inglés. A mí no le importa. Todos están viendo aquí, estamos ahorita en clases de inglés. Es bueno practicar otro idioma. Yo lo estoy bromeando. Yo lo estoy bromeando. ¡Ve! ¡Ve! Yo sé que no estás bromeando, pero ahorita voy a arreglar. Que te va a agarrir hasta Chugger. ¡Vale! ¡Vamos con la narration! Me la vas a golpear a ella, ¿vos? ¡Vale, Chugger, te va a ir conmigo! ¡Vale y conmigo! ¡Shhh! ¡No, no! ¡Voe! ¡Voe! ¡Pelea! 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 y ahora si valia la pena quitar el bigote ahora que pasa ahorita? un rollo mortero que viene a traer los bichos el doctor le dijo que eso es malo capaz de poner mal así si, es culpa de tu boca no le digo a quitar todo si nada mas para aprender sugar traete la silla rueda para que te la lleves el hombre más fiel del mundo el infiel Tres Yo también Vaya Ajá ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡Ah, no! ¡Ya le cayó encima! ¡Elisa, no traete el spray! ¡Ya le van a traer porque ya no ocuparon! ¡Ajá! 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 ¡Mírame! ¡Mírame! ¡La hija también tiene derecho a defenderla! ¡Y si se pone mal de lanja conmigo te la vas a ver! ¡Vaya! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo me preocupes mucho! ¡No te preocupes porque yo te la voy a llevar al hospital! ¡Defiéndalo muchachos! ¡Defiéndalo! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Hacad a mi krijgen bien! ¡Ahuda! ¡Ya oye! ¡Párenla! 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 ¡Ya está bien! ¡Sí te está apoyando! ¡je está poniendo! ¡A aire, aire, aire! ¡agárrenla, agárrenla! ¡ ya jajajajajaja! ¡Agárrenla! 할 compresor mamírate imagínate que no aguanta ni caer el compresor el compresor y digo algo